Durante el 2021 se transaron 426.927 millones de pesos a través de www.mercadopublico.cl la región de Los Lagos, con 115.738 órdenes de compra emitidas por los diferentes organismos públicos. De ese total, las micro, pequeñas y medianas empresas se adjudicaron 260.633 millones de pesos, es decir, un 61% del monto total. El Ciremi de Hacienda en la región de Los Lagos, César Zambrano, destacó que el mercado público representa una oportunidad para generar negocios con instancias concretas de ventas para las MIPIMES. Se han profundizado las oportunidades gracias a la compra ágil, modalidad participativa accesible y transparente que apunta especialmente a las empresas de menor tamaño para la venta de productos o servicios por montos menores a 30 UTM, es decir, 1.500.000 pesos aproximadamente. Efectivamente, durante el año 2021 se transaron en la región de Los Lagos 426.927 millones de pesos, triplicando las proyecciones que hacíamos con el primer trimestre que dábamos cuenta en una oportunidad anterior con respecto al mercadopublico.cl. destacar que este mercado público representa una oportunidad real para generar negocios con instancias concretas de ventas para las MIPIMES. Aquí se han profundizado las oportunidades gracias a la compra ágil, que es una modalidad participativa, accesible, transparente y que apunta especialmente a las empresas de menor tamaño para la venta de productos o servicios por montos menores a las 30 UTM, un millón y medio de pesos aproximadamente. Por su parte, el Ceremi de Gobierno en la región de Los Lagos, Luis Toledo, añadió que durante el 2021 más del 60% de las compras públicas fueron adjudicadas por medianas y pequeñas empresas, con lo cual estamos dando una señal de reactivación para los emprendedores de nuestra región de Los Lagos, que pueden comercializar directamente con el Estado a través de compra ágil. Durante el año 2021, en nuestra región de Los Lagos, respecto a las compras públicas, más del 60% fue adjudicada por medianas y pequeñas empresas. Sin duda, con esto estamos dando una señal de reactivación para los emprendedores de nuestra región de Los Lagos, que pueden comercializar directamente con el Estado a través de compra ágil. Los rubros más solicitados fueron servicios de construcción y mantención, equipamiento y suministros médicos y obras, entre otros.